Como una anécdota que tengo dentro de la universidad es que cuando yo impartía clase siempre les preguntaba el primer día a mis estudiantes ¿qué te gusta más, la criminología o la criminalística? ¿qué área es la que te agrada más? y en ocasiones me decían que la criminalística entonces ya después de escuchar a todo el grupo yo les decía, bueno, a los que dijeron criminalística de mí va a depender que se enamoren de la criminología y para mí ha sido muy satisfactorio ahora verlos titular y encontrarme precisamente con esa respuesta que me dicen de licencia, por usted me enamoré de la criminología y para mí es una enorme y maravillosa satisfacción ¿qué factores le dan el prestigio a la Universidad de Londres? yo considero que tanto el docente como los estudiantes son los que le dan el prestigio porque es una sinergia de ambos el docente aporta el conocimiento al estudiante y el estudiante está receptivo a tomar ese conocimiento nuestros estudiantes el día de mañana cuando egresan de esta universidad pues van a poner muy en alto esta su casa, la Universidad de Londres y obviamente se va a notar en cuanto a su forma de trabajar sus conocimientos y sobre todo sus valores constantemente estamos hablando de servicio, calidad, honestidad entonces creo que eso es básico al estar dentro de esta institución Universidad de Londres, Estado de Querétaro prestigio que forma historias PUSH 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 PUSH